Muy bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, ¿sí? Buenas tardes, Michael, Tito, Lenita, Nilda, Annie, Ramos, Luis, Rolando. Bueno, Giovanna, ¿sí? Buenas tardes. A ver, chicos, lo único que sí les voy a pedir es participación, ¿sí? En cualquier actividad que yo les vaya a dejar o cualquier duda que tengan, me la hacen saber, ¿sí? ¿Quedamos en eso, chicos? ¿Están ahí o no están presentes? Profesora, buenas tardes. Profesora, ¿no? Disculpa, ¿se cruzó entre dos compañeros? Profesora, voy a llamar a asistencia. Ah, ya, Mónica, buenas tardes. Sí, los que... Sí, nosotros registramos la asistencia a medida que van participando, ¿sí? Cualquier duda que yo les haya, que yo les manifieste, cualquiera pregunta que yo les haga, ustedes participan y de esa manera están registrando su asistencia. ¿Ya? Gracias, Mín. Ya. Así que tenemos que estar atentos. Muy bien, vamos a iniciar. Observan mi pantalla, sí, ¿verdad? Muy bien, a ver, nosotros cuando hablamos de, de la comunicación, siempre nos tenemos que regir en cuanto al uso correcto de la escritura, ¿ya? Nosotros no podemos escribir por escribir, ¿sí? Nosotros debemos de regirnos siempre en una, en una regla o en ciertas reglas. ¿Ya, chicos? A ver, me avisan si llegan a observar mi pantalla, me parece que tengo algunos inconvenientes. Gracias. 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 A ver, observan mi pantalla, chicos. No, profesora, no se ve nada. ¿Ahora? Ahora sí, profesora. Ya, a ver. Ahora sí, ahora sí, mis, te observo la pantalla. Muy bien, ahora lo que les venía diciendo, cuando nosotros hablamos de, del desarrollo, de la comunicación, nos tenemos que basar mucho en lo que es el uso de las mayúsculas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vayamos a escribir, vamos a basarnos en ciertas reglas que debemos de tener en cuenta para poder desarrollarlo, ¿ya? Y escribir correctamente. Porque el hecho de decir que se escribe con mayúsculas, no todas las palabras se escriben con mayúsculas, son algunas nada más que nosotros vamos a llegar a escribir con mayúsculas, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la meta de la clase del día de hoy? Es que ustedes, al menos en un 95%, logren escribir correctamente de aquí en adelante, haciendo uso correcto de las mayúsculas. Entonces, el valor de la responsabilidad en cuanto a su asistencia y el propósito es que ustedes, los estudiantes, diferencien las altas de las bajas y sus usos correspondientes, ¿ya? ¿Qué quiere decir de las altas de las bajas del uso de las mayúsculas como de las minúsculas, ¿ya? Ahora, observen la siguiente imagen y me manifiesten qué es lo que están observando o que visualizo. Un hombre comiendo su manzana. El uso de las mayúsculas. ¿Y es el uso de las letras mayúsculas? ¿Cómo emplear las mayúsculas correctamente? ¿Qué quiere decir de las letras mayúsculas? 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 Gracias. 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 ¡No le ensucias! ¡Ahí está mi polo! Ya, a ver. La idea es que observaran la oración, ¿no? El texto que está planteado ahí. ¿Qué es lo que observan? ¿Qué característica tiene el texto ahí? ¿O qué diferencia tiene? Chicos, a ver, Mónica, Maico, Lenita. Ya, los nombres propios están subrayados. ¿Pero están con mayúscula? Sí, profesora, están con mayúscula. Ya. Sí, están con mayúscula. ¿Solamente nombres propios están con mayúscula? ¿Dónde dice Guadaquil? Guadaquil, ¿no? Ese es nombre de... ¿No? No, sí. Sí. ¿Virtuál? Ajá. Ajá. ¿De cuál? ¿Cuál es la ocasión? ¿Y dónde entraba? ¿Qué? A ver, entonces, los nombres propios, pero no solamente los nombres propios están resaltados. Los nombres comunes también están resaltados, pero no están escritos en mayúscula. ¿Ustedes creen que se ha empleado correctamente las mayúsculas ahí? Sí. No, profesora. No, no. ¿No? Sí. A ver, vamos a ver. Ahorita les voy a presentar las reglas y al final vamos a observar si la respuesta que ustedes han dado es la correcta o no, ¿ya? La GDS está, este, treinta... Muy bien. A ver, tenemos tres consideraciones generales o tres ítems generales. Cuando nosotros vamos a hacer uso de las mayúsculas, no debemos de exonerar el colocar las tildes, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que las reglas de acentuación no se van a omitir cuando nosotros escribimos en mayúscula. Mayormente, a veces se nos ha pasado o nos ha pasado que escriben, que vamos a escribir... Ah, no, porque yo escribo en mayúsculas, mayúsculas no lleva tilde. No. Si mi palabra, por regla general, lleva tilde, si escribo en mayúscula, yo le coloco la tilde siempre. No se exonera. Eso hay que tenerlo en cuenta. La mayoría de los errores que cometemos nosotros al escribir es de no colocar la tilde cuando escribimos todas las palabras en mayúsculas. Ahora, solo la letra inicial de los dígrafos, ¿qué son los dígrafos? Las aquellas palabras que están conformadas por dos. ¿Qué quiere decir? Que en conclusión se puede escribir hasta tres. ¿Qué quiere la ye, la che, la gu o la cu? Como, por ejemplo, yo escribo queso o escribo guerra o escribo yegua o escribo chasis, por ejemplo. Todos ellos, si yo inicio dentro de mi oración o mi texto, inicio al iniciar mi escritura con un dígrafo, no significa que yo vaya a escribir con mayúscula las dos consonantes. Por ejemplo, la dos, la ye, que es doble L, yo ambas Ls lo escribo con mayúscula. No, solamente la primera, una de ellas nada más. Eso siempre y cuando yo inicio mi texto y no sea, por ejemplo, un nombre propio. Pero, si yo, por ejemplo, inicio a escribir o ya estoy escribiendo y a mitad de mi oración escribo una palabra que tenga un dígrafo y este tiene un nombre propio, lo mismo hago. Pero solamente escribo la primera letra con mayúscula. La segunda ya no. ¿Ya? Acá tenemos Chávez, Guerra, Quesada. Guerra, por ejemplo, siempre y cuando esté a mitad de oración o al inicio, mejor dicho, al inicio de la oración, escribo con mayúscula. Si no, escribo con minúscula. Y las siglas no llevan tilde, las siglas no, pero palabras compuestas que yo en mi regla general contienen tilde, sí las escribo con mayúscula. Las siglas no. Por ejemplo, la sigla SIA no quiere decir que vaya a llevar tilde. Esas no llevan tilde, ninguna sigla. ¿Ya? Porque son abreviaturas de las palabras. Ahora, primera condición, que la mayúscula va a estar condicionada por la puntuación. ¿Qué quiere decir ello? Chicos, ¿me escuchan? Me gustaría repetir, por favor. La pregunta. No, no hice ninguna pregunta, sino que la pantalla de mi... ...lato se me ha puesto negra y no puedo observar nada. ... A ver, voy a intentar conectarme desde el celular. Ustedes sí pueden observar mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, a ver. Les venía diciendo, mientras... ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hay que prestar bastante atención en ello. No, no, no. 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 ejemplo. Hoy miré a la escuela. Ahí hay un punto seguido. Mañana sí. Esa M está con mayúscula. Dice, como dijo Sócrates, sólo sé que nada sé. Después de los dos puntos también va con mayúscula, pero siempre y cuando ésta sea una cita. ¿Ya? Una cita. Cuando tú manifiestas algo dicho por otra persona. ¿Ya? Y qué alegría verte hace mucho tiempo que no sé nada de ti. ¿Cierto? Ahí está, por ejemplo, el signo de exclamación. No hay ninguna coma, nada. Entonces, yo automáticamente escribo con mayúscula. Mayúscula. Exacto. ¿Hasta aquí me entendieron de esta regla? Sí, profesor. Sí, profesora. Muy bien. Sí, profesora. Muy bien. Excelente. Muy bien. Segunda regla es el uso de las mayúsculas, por ejemplo, los nombres de pila, los apellidos, los hipocorósticos, lo animal o cosa singularizada. ¿Ya? Son aquellos que se van a escribir también en mayúscula. ¿Ya, chicos? Los nombres de pila, los nombres de nosotros. ¿Ya, chicos? Esos son nuestros nombres propios. ¿Ya? Siempre ello va a ir con mayúscula. ¿Ya? Y nuestros apellidos. Siempre. Por eso muchas de las veces, ¿no? Nosotros escribimos con minúscula algunos de ellos y está mal. A veces solamente escribimos nuestro primer apellido, nuestro primer nombre y no es así. ¿Ya? Ahora, esta característica no quiere decir que todos nuestros apellidos y nombres vaya a ir en mayúscula. No. Sino que el inicio de cada uno de nuestros nombres. ¿Ya? Ahora, ¿qué son? ¿Qué serán los hipocorósticos, chicos? ¿Qué son los hipocorósticos? ¿Alguien conoce esta terminología? No, no. Yo no. Por ejemplo, yo no lo conozco. Yo tampoco, profesora. ¿Son apellidos? Ya. No, no son apellidos. Los hipocorósticos son nombres nuestros apelativos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos Paco, Isa, por ejemplo, a alguien que se llama Isabel, le digo Isa. A alguien que se llama Beatriz, le digo Bea, o por ejemplo, los diferentes apelativos que nos, o por ejemplo, alguien se llama Rafael, yo le digo Rafa, ¿cierto? O Teresa, Tere, las abreviaciones que nosotros a veces les damos, ¿no? A los nombres nuestros apelativos, se podría decir. Por ejemplo, a Roberto, en vez de decirle Roberto, le digo Beto. Esos son los hipocorósticos. Ahora, los nombres geográficos, ¿ya? Los topónimos, ¿qué son? No se van a escribir con mayúscula los nombres genéricos. Por ejemplo, Golfo, Río, Meseta, Lago, Mar, Cordillera, Volcán, ¿sí? Si no son parte del nombre propio. Si son parte del nombre propio, por ejemplo, yo digo Chavín de Huántar, eso sí va en mayúscula, sus inicios. Pero si no forma parte de ese nombre propio, de algún nombre geográfico, por ejemplo, el mar de Antártida, el mar Mediterráneo, ¿cierto? Yo escribo con minúscula. Si no forma parte, ¿ya? En algunos casos, dicen los artículos y sustantivos, son parte del topónimo. Por ejemplo, dice África, Río, Chillón, Cordillera de los Andes. Ahí, por ejemplo, Río, Chillón, Chillón nada más, va con mayúscula. No la palabra común que río. Cordillera de los Andes, Andes nada más, va con mayúscula. A diferencia de los otros. Por ejemplo, digo La Victoria. Esa La Victoria es parte del nombre, ¿cierto? Entonces, va ambos con mayúscula. El Javre, el Cairo, el Agostino. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna duda sobre estas reglas, chicos? Muy bien. Ahora, van a ver este pequeño video del cual ustedes van a observar y luego van a escuchar atentamente y van a desarrollar estos dos ejercicios, ¿sí? Hola, amigos. Bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El uso de las mayúsculas. ¿Cuándo tengo que usar una mayúscula? ¿Por qué la tengo que usar? Todo esto lo vamos a ver en este video. Empecemos. Las mayúsculas se escriben o se usan al principio de un texto. Cuando recién vas a empezar a escribir, la primera palabra de tu oración tiene que ir en mayúscula. Por ejemplo, mi mochila es roja. Mi es la primera palabra. Por lo tanto, ese mi va a tener que ir con mayúscula. También se usa mayúscula después del punto, ya sea punto seguido o punto aparte. Por ejemplo, mi mochila es roja, el carro es azul. Como dijimos, cuando empezamos a escribir, la primera palabra es en mayúscula. Luego de mi mochila es roja hay un punto, un punto seguido. La siguiente palabra después del punto seguido se tiene que escribir con mayúscula. Por lo tanto, la E va en mayúscula. También se escriben con mayúscula los nombres propios, los sustantivos propios. Por ejemplo, Pedro y Ana son hermanos. Pedro es un nombre propio, por lo tanto, se escribe en mayúscula. Ana animales. Cuando hemos visto sustantivos propios, dijimos de que nombran a un ser específico y estos nombres de seres específicos se escriben con mayúscula. Pueden ser el nombre de mascotas, también nombre de países. Entonces, los nombres propios en mayúscula. Los nombres geográficos. Dentro de los nombres geográficos también tenemos los nombres de países y los nombres de accidentes geográficos. Los nombres de volcanes, los nombres de ríos, los nombres de montañas, los nombres de valles. Todo lo que tenga que ver con geografía. Los nombres de accidentes geográficos específicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, en el Perú está el volcán Misti. La E es mayúscula porque está empezando la oración. Perú lleva mayúscula porque es un nombre geográfico, el nombre de un país. También es un nombre propio. Y Misti es el nombre del volcán. El volcán es un accidente geográfico, por lo tanto lleva mayúscula. Atributos divinos. Por ejemplo, santos. San Pedro, Santa Ana, la Virgen del Carmen. También podría decirse sobre las autoridades eclesiásticas, monseñor, obispo. También podría atribuirse esta regla para las autoridades, el ministro del ambiente, el alcalde de Lima, etcétera. Aquí tengo un ejemplo. Somos devotos de San Pedro. San tiene que ir con mayúscula. ¿Qué más? Sobrenombres. No siempre nos dirigimos a las personas por su nombre. A veces tenemos sobrenombres de cariño. Y estos sobrenombres también tienen que ir con mayúscula. Por ejemplo, dile a Coqui que no salga. Coqui es un sobrenombre. Viene del nombre Jorge. Si es un nombre que hace referencia a una persona, en este caso un sobrenombre que hace referencia a una persona, pues tiene que ir con mayúscula. Títulos de obras. Pueden ser obras literarias, pueden ser obras de teatro, pueden ser obras artísticas y úsculas. Los números romanos tienen que ir de todas maneras con mayúscula. Por ejemplo, estamos en el siglo XXI. XXI está en números romanos. Es una XX y una Y. Y esto se escribe siempre con mayúscula. Nombres de instituciones. Los nombres de instituciones importantes de gobierno del país en el que estén se escriben con mayúscula. Por ejemplo, Rosa trabaja en el Ministerio del Ambiente. Ministerio y Ambiente van con mayúscula. Bueno, eso es todo, amigos. Eso es todo lo que tenemos para el día de hoy cuando se escriben ciertas palabras con mayúscula. Muy prontito vamos a poner otro video con algunas excepciones y de repente con más información, pero esto es básicamente lo que hay. Espero que les haya gustado. No se olviden de que te lo hacer. Muy bien. A ver, esos dos ejercicios lo empezamos a desarrollar en base a lo que hemos visto, chicos. A ver, qué respuesta le daríamos a la una que nos está pidiendo que cuántas mayúsculas se han omitido en ese, en esa oración. Son tres mayúsculas mix. Tres? A ver, dice. En María López como a la tienda de Pipito. ¿Cuál sería? ¿Cuál es? ¿En qué palabra se ha omitido la mayúscula? Ahí hay cuatro mayúsculas mix. Ya, ¿cuál sería? Sería en María López. María, la M debería estar en mayúscula. De ahí, en López, ¿cuál debería ir en mayúscula? L. La L. La L. ¿Cierto? ¿Cómo arroz en la tienda de Pepito? La P de Pepito también se usa con mayúscula. La P de P. ¿Qué más? Al comenzar una pregunta en la palabra ¿cuántas la sé? No, no, eso ya no ya. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Acá va una coma, pero esto ya es parte de la pregunta. La oración solamente es la que está entre conmigo. Entonces, ¿cuántas son? Tres. La C. Nada más. Muy bien. En la dos, ¿no se escribe con mayúscula? ¿La A al principio del texto? Sí, al principio del texto. Al principio del texto sí se escribe con mayúscula. ¿Y después del texto? También. También. ¿Nombres propios? También. Los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes. Los sustantivos comunes nos escriben con mayúscula. Con mayúscula. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a retroceder. Acá tenemos, por ejemplo, para distinguir los nombres propios, de onomástica, ciencia lingüística que estudia los nombres propios, la antroponimia y la toponimia. La antroponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de los apellidos. Y la toponimia es el estudio del origen y significación de los nombres propios de lugares. ¿Ya? Entonces, vamos a volver al inicio. A ver. A ver, acá, en esta oración. Estará bien escrito, nos dice, el sol es una estrella y la luna un satélite. Ese sol y luna, ¿está bien escrito? Dice, estoy en la calle, princesa, en el barrio gótico. Se cayó el río, se cayó al río Guadalquivir en pleno invierno. Te espero en el café Guijón leyendo la Biblia, organización de las Naciones Unidas. El señor Lavinia vino a visitarle en mayo. A ver, me parece que todavía hay dudas. Entonces, les voy a manifestar acá algunas cositas más, algunas pautas del uso de la mayúscula. Primero, hemos dicho que después de un punto, siempre con mayúscula. Al inicio de toda oración, siempre con mayúscula. Apellidos y nombres, siempre con mayúscula. Los apelativos o los topónimos de los lugares también va con mayúscula. ¿Ya? Y cuando escribimos, después de un signo de admiración o interrogación, siempre y cuando no hay una coma, escribo con mayúscula. ¿Ya? Ahora, también hemos dicho que los dígrafos son las palabras que se escriben, por ejemplo, la doble L, la H, la Q o la U. Siempre se va a escribir con mayúsculas solamente la primera. ¿Ya? Ahora acá tenemos otra regla. Se escribe con mayúsculas después de los dos puntos. Eso es lo que yo les decía hace un momento. Pero solamente se escribe con mayúsculas después de los dos puntos cuando es una transcripción o cita textual. ¿Qué es una cita textual? Es una frase dicha por otro escritor o por otra persona. ¿Ya? Como en los siguientes casos. Cuando yo sigo, o también cuando escribo después de los dos puntos, nombres propios o ciudades o nombres de lugares. Mejor dicho, nombres propios en general. Pueden ser lugares, nombres de personas, de objetos, qué sé yo. Pero siempre y cuando sean nombres propios. Y cuando les sigo una transcripción textual. Pero yo no escribo con mayúsculas si son nombres comunes. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, mi hermana cría muchas aves de corral, gallina, patos, pavos, etc. Ahí yo no coloco con mayúsculas. Pero si yo digo, mis mejores amigos de promoción fueron Rubén, Roberto, Antonio y José, todo ello va con mayúsculas. O cuando yo digo las ciudades más importantes de Perú son Lima, Arequipa, Cusco y Chimbote. También van con mayúsculas. Y cuando escribo una transcripción o cita textual es cuando digo, Gandhi, el legendario, por ejemplo, presidente de la India, manifestaba plenamente convencido. Un país que quiere su desarrollo, educa a sus niños. Ahí esa pequeña frase lo está manifestando Gandhi. No lo estoy diciendo yo. Por ende, va con mayúsculas cuando inicio. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿qué otra regla castales de los dígrafos? Pero recordemos que no se deben de escribir con mayúscula en ninguno de los casos. A menos que tú inicies escribiendo al iniciar la oración. Ahí sí. Pero si está a mitad de oración, yo no escribo con mayúscula, ¿qué cosas? Los días de la semana nunca van con mayúscula. Los meses del año tampoco van con mayúscula. Y las estaciones del año tampoco, ¿ya? Ellos no van con mayúscula. Nunca se escriben con mayúscula. A menos que inicies la oración. Por ejemplo, mayo fue un mes bonito. Ahí sí coloco mayúscula. Pero si no, solamente escribo con minúscula. ¿Ya? ¿Me escucharon, chicos? ¿Me entendieron? Sí, profesora. Muy bien. Ahora. Ajá. Dice, por ejemplo, los nombres de lugares geográficos como países, departamentos, provincias, lagos, entre otros, van con mayúscula. Por ejemplo, Brasil, Cajamarca, Huancané. A ver, un nombre de una provincia, de un país, o de un departamento, aparte del que están ahí, chicos. Ancash, Apurímac. Ancash, Apurímac. Muy bien. Ahora, los nombres de las instituciones. Museo de Bellas Artes. Se dan cuenta que solamente van el nombre, más no los artículos. Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Y los nombres de libros sagrados, pero solamente el nombre. La Biblia, no. Solamente Biblia va con mayúscula. Y la primera letra del título de una obra. Solamente la primera letra. ¿Ya? Por ejemplo, el gato negro, Cenicienta, los siete enanitos. Por ejemplo, los nada más iría con mayúscula. ¿Ya? Entonces, a ver. Acá. Ahora sí. ¿Estará bien escrito o no, chicos? Con lo que les acabo de dar. ¿Está bien escrito o no? Con las demás reglas que les acabo de manifestar. La primera, está bien escrito la primera. La primera, el sol es una estrella y la luna, un satélite. ¿Está bien escrito? ¿Está bien escrito? Sí. Estoy en la calle. Princesa, princesa es nombre de la calle. También está bien escrito. En el barrio gótico. Bien. También. Se cayó al río Guadalquivir. Río es un nombre común, pero Guadalquivir es el nombre del río. También va con más. Yo, Julio. En pleno invierno. ¿Invierno qué es? Es una estación. Es una estación y nunca va con mayúscula. Te espero en el café Guijón. También la Biblia, la sin mayúscula y Biblia con mayúscula. Ajá, muy bien. Está bien escrito, ¿cierto? Que lo voy a estar. Ya. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a completar estas pequeñas oraciones. Les voy a dar para ello de tres minutos. Intentan desarrollar. Sí y... Vamos a ver, anda, lo escucho. Lo primero es mañana. Hará frío y se pondrá el abrigo nuevo. El dos es María, Ana y Juan entran de viaje a... Pues lo hizo. María, una... Juan, Ana, de viaje a... A ver, de acá, después de los tres minutos, yo voy a llamar a cualquiera, por favor. Desarrollenlo individualmente. Y yo llamo a cualquiera para ver cómo lo hicieron. ¿Ya? Y si coincide o no. 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 Nilda, apaga tu audio, por favor. Gracias. 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 Muy bien, a ver, Michael. A ver, Rolando. A ver, Michael. Michael, la primera oración. ¿Con qué completas? A ver. Dice, mañana hará frío, te pondré el abrigo nuevo. Ya, ese mañana y el T, ¿cómo va? ¿Con mayúscula o minúscula? Donde dice mañana va con mayúscula. Después, donde dice frío hay un punto y también ahí donde dice T es con mayúscula. Excelente, muy bien, Michael. ¿Todos coinciden con Michael o alguno de ustedes lo hizo diferente? Miss, creo que en frío, después de frío diría me pondré el abrigo nuevo, no T. Ya, muy bien, muy bien. Mañana hará frío. Me pondré el abrigo nuevo. Excelente. Y va con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula. Con mayúscula. Pondré de ponerme yo misma, primera persona. Muy bien, excelente. Segunda, a ver, Mónica Ramos. Muy bien, Michael, excelente. Mónica Ramos. Bueno, a ver, Rolando. Dice María, Juan, no, María, Ana y Juan irán de viaje a Pisa. Ya. A ver, ¿cuáles va con mayúscula o todas? Todos los mencionados. Todos los mencionados. ¿Por qué? Porque los tres vienen a ser un nombre y Pisa viene a ser el lugar de un, creo que una provincia de España, creo, si no me equivoco. Nombre de un lugar también, que es considerado nombre propio. Muy bien, excelente, Rolando. Nilda. 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 Nilda, la tercera oración, ¿cómo lo completaste? El río se pasa por Toledo, se llama Tajo. Muy bien, ¿cuáles va con mayúscula y cuáles con minúscula? La E es mayúscula. Ya. El río es minúscula. Ya. Quedo, la T es mayúscula. Ya. Tajo, es mayúscula. Mayúscula. Muy bien, excelente. Todos considero. A ver, Luis, la cuatro. El presidente Zapatero hizo ayer una declaración. ¿Cuáles va con mayúscula? Él. Él. Presidente. Ya. Zapatero. Presidente también. Solo va. Solo va en la E, nada más. Él, en... Los otros son con minúscula. Él y resto con minúscula, pero presidente Zapatero, Zapatero, va a aludir a un, quizás, a un apellido. Ajá. ¿Va con mayúscula? Sí, va con mayúscula. Porque si no diría, el presidente es un Zapatero, ahí está diciendo que es una característica, pero no, ahí dice el presidente Zapatero. Zapatero va con mayúscula. Exacto. Y la última, a ver, cualquiera. El presidente. El presidente consiguió una entrevista en televisión. Muy bien. Y ahí, ¿cuál va con mayúscula? Él. Él. Él, nada más. Muy bien. Excelente, chicos. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al tema? Fácil, difícil, complicado. Pero se vea, no es tan complicado. Muy bien. Lo único que, ¿cómo es que no viene? Excelente. Lo único que de recomendación les voy a dar es que de ahora en adelante ustedes practiquen cómo? Escribiendo, tratando de escribir y recordando estas reglas. Y con la práctica se les va a hacer ya mucho más fácil y se les va a hacer común, ¿no? Ya no van a tener esa necesidad o ese error porque van a tener bastante práctica. Muy bien, chicos. Eso ha sido tú. Dime, Herminio. Profesora, en recomendación, creo que lo que dice es mantener la práctica, o sea, mayormente tanto como la ortografía, de las mayúsculas y tanto como las minúsculas en reconocimiento. Exacto. Hay que respetar las reglas, ¿sí, chicos? Ahora, de ahora en adelante, que ya lo conocen ustedes, ya hay que respetarlas. Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy conmigo. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.